Hay cuatro allanamientos ordenados por la justicia. Interviene el doctor Arias con la autorización del allanamiento del juez de garantía en turno. Y bueno, gracias a esos cuatro allanamientos y gracias a una tarea previa policial, donde desde el primer momento que nos enteramos del lamentable fallecimiento de este muchacho, se comenzó a trabajar desde el mismo momento. Todo el domingo se estuvo trabajando, se estuvieron buscando cámaras y otros elementos, otros indicios que son indispensables para la causa. Y se logró llegar a la identidad de dos personas que están involucradas directamente en el hecho. Se ven en un video que está viralizado por las redes sociales. Bueno, hoy dimos con el supuesto, para nosotros, autor de los disparos que se efectuaron en la costanera y que culpa de uno de esos disparos falleciera Eric. Así que bueno, gracias a la labor policial, a la labor de la fiscalía, que incansablemente han estado trabajando desde ese momento, se logró la detención de este muchacho. Tiene 17 años, todavía este año cumpliría su mayoría de edad. Así que bueno, está sindicado también en otros hechos delictivos también. Pero bueno, hoy está detenido, queda bajo la custodia de la fiscalía y del juzgado de menores. Así que bueno, a la espera de lo que va a disponer la justicia. Es un menor, para nosotros los indicamos como el supuesto autor. Queda en manos de la fiscalía ahora recabar todos los indicios que sean necesarios. ¿Las dos personas que iban en la motocicleta han sido identificadas y están detenidas? Están identificadas. Una de ellas, el autor de los disparos, es el que está detenido. ¿Faltaría un número? Faltaría otra persona que está sindicada como conductor de la moto, pero bueno, no puedo dar más indicios que eso. También se ha hablado con algunos abogados, con defensores, representantes de ambos. Así que bueno, está en trámite también la fiscalía de seguir, de continuar con la investigación.